Te arranque de un camino muy triste Te ayude a mano llenas en todo Como al cielo no pude subirte De alfombre donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero solo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre